Ana María, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semana la saluda. Un gusto, Martín. Buenos días a usted y a toda la audiencia de allá de la querida Tucumán. Bueno, una muy buena noticia, sobre todo para aquellos que amamos el folclore y que nos hubiera encantado terminar la primaria o el nivel inicial sabiendo bailar folclore, Ana. Bueno, en principio hay que hacer algunas aclaraciones. Yo voy a comunicarles en qué está trabajando la academia en relación con el folclore. En este momento la academia está organizando un congreso de folclore que tiene que por finalidad definir qué contenidos de folclore serían enseñables en la escuela a nivel inicial y primaria. Se focalizó en ese tema porque, digamos, era más accesible en términos de, para implementar rápidamente la ley. El objetivo de la academia con este congreso es aportar al Ministerio de Educación de la Nación para su tratamiento, después del Consejo Federal de Educación, aquellos contenidos que podrían generalizarse de folclore a todas las provincias, a todas las jurisdicciones educativas del país. Digamos, en este momento lo que está trabajando la academia es definir los diseños, los contenidos de folclore. Y además, después de eso hay que procesarlo en términos del armado de las cajas curriculares de los distintos niveles. En eso está trabajando la academia, para eso está organizando para el 24, 25 y 26 de agosto un congreso nacional virtual al que pueda acceder todos los interesados. Y básicamente está invitando a los maestros de primaria a que presenten experiencias de enseñanza de folclore que hayan realizado en el aula en los últimos años para compartirlos en ese congreso e incorporar esas experiencias al futuro diseño curricular. Digamos, no hay una fecha exacta en cuanto se va a habilitar la enseñanza de folclore porque este es un proceso, como es un proceso participativo y colaborativo de los expertos, hay de la Universidad Nacional de Tucumán, van a participar expertos en folclores que van a trabajar en ese congreso, también de la Universidad de Córdoba. O sea, se junta el mundo académico, el mundo del arte y el mundo de la enseñanza para pensar los contenidos curriculares para que se incorporen. Todavía no están incorporados. En algunas provincias sí, pero no es en la generalidad. Ana, buen día. Chantal te saluda. Si bien se van a juntar para trabajar sobre los contenidos, bueno, a ver, cuando hablamos de folclore muchos piensan que solamente estamos hablando de la música o de la danza. Y bueno, no es eso, ¿no? Contar un poco más qué significa el folclore, qué se va a aprender del pueblo, de la cultura, de las costumbres. Exactamente. Folclore, en general, es una perspectiva respecto de la concepción del mundo. Desde el folclore se piensa de una determinada manera la relación de los seres vivientes y la naturaleza. Hay ciertas creencias, hay ciertos protectores de ciertas especies animales, de ciertas especies vivientes. Una manera de ver a la naturaleza y de pensarla distinta. Una manera de sociabilidades particulares, como puede ser la minga, como puede ser el compadrasgo, como puede ser una manera distinta de relacionarse con un plano sobrenatural, como pueden ser las devociones, vernáculas de las distintas localidades y distintas excepciones. Distintas maneras de percibir el mundo ordinario con respecto a la relación con el mundo extraordinario. Entonces, no es solamente la música y la danza, que además adquieren sentido cuando nosotros insertamos esa música y danza en los contextos sociales, donde se los producen, si es en una pista de baile, si es en una profesión como agradecimiento al santo, se le ofrenda un baile donde el baile se constituye en un rezo. O ciertas expresiones que tienen que ver con hábitos corporales, que tienen en cuanto a la vinculación con el paisaje, la forma de caminar en la puna, no es la misma que en la planicie, en la llanura. Es decir, hay ciertas maneras diferentes de entender, percibir y vivir el mundo. Y el folclore habla de esa diversidad en nuestro país. Ana, ¿y el folclore que se enseñaría tendría que ver solamente con Argentina o se extendería un poco más? Es fundamental que ustedes saben que el folclore no sigue los límites geográficos ni de provincia ni de dimensiones. En Latinoamérica, podemos hablar de un continente latinoamericano a través de sus creencias y del folclore. Puedo hablar de grandes áreas donde hay expresiones que vinculan la NOA, Argentina con Chile, con Bolivia. Y hay peregrinaciones que se hacen de nuestro país a santuarios en Perú y viceversa. O celebraciones como la fiesta de la tirana en Chile, que van bolivianos, argentinos. Entonces, las expresiones folclorecas exceden los límites provinciales muchas veces, y los límites porque responden a horizontes culturales más amplios geográficamente. Pero a los efectos de la jurisdicción que tiene la inteligencia en nuestro país, legalmente vamos a hablar del folclore referido a Argentina. Pero nunca vamos a negar ese vínculo que tiene con áreas mucho más amplias y que tienen que ver con horizontes culturales, históricos, sociales, simbólicos, mucho más amplios que los territorios delimitados en jurisdicciones administrativas o políticas. Es muy interesante, Ana, todo esto que nos está contando. De hecho, en los argumentos del proyecto que se aprobó en el 2019, decía que uno de los fines era mantener vivas las costumbres patrias. Pero cuando uno analiza las costumbres patrias, sobre todo lo que es el folclore, hay una íntima relación con toda la región, toda la región latina en realidad, porque se influencia mutuamente, hablamos de poner las danzas, las danzas nuestras con las danzas bolivianas, las danzas peruanas, tienen mucha influencia. Entonces todo esto que usted nos cuenta, si más se va a concentrar en el folclore nacional, no se puede dejar de lado también esto que estamos diciendo, la influencia latinoamericana en el folclore nacional. Y, digamos, es mejor hablar, me parece a mí, con más propiedad hablar, folclore en Argentina. Bien. Porque muchas de estas expresiones folclóricas, no solamente vienen por las conexiones que tenemos en relación a las movilidades regionales, sino que las movilidades de las poblaciones han hecho un proceso de dinamización de las expresiones folclóricas que las han relocalizado en distintas partes de nuestro país. Digamos, en el sur hoy, el chamané es una expresión que está muy vigente. E históricamente los investigadores no hubieran referido nunca hace 50, 60 años al chamané como una expresión en la Patagonia, por ejemplo. Y en muchos casos, muchos investigadores no reconocían en la Patagonia el folclore, ¿no? Entonces, las movilidades que hoy tenemos en la población nos hacen pensar en otra dinámica de los procesos del folclore. Y también en estos procesos internos interesantes donde hemos dejado de lado ciertas regiones y hoy las movilidades poblacionales nos han de la presencia de expresiones folclóricas que antes no eran pensadas, ¿no? O también en el sur de Chile. Claro, claro. Que tiene que ver con estas relocalizaciones y reterritorializaciones por los movimientos de la población en los migrantes y a sus instituciones en distintas regiones. Entonces, nos también encontramos con los migrantes latinoamericanos que constantemente reenuncian sus tradiciones en nuestro país y cuyo tiempo son argentinos y hacen esas prácticas que proceden a los mexicanos y a otros países que siempre se han pensado como proceden a otros países. No, por lo menos en los aires es un curso muy grande de folclore que tenemos. Claro, claro. Ahora, volviendo a lo que va a ser el debate de, por supuesto, los contenidos curriculares que uno entiende va a ser un trabajo bastante arduo para definir. ¿Va a iniciar, o sea, primero niveles iniciales y primarios y después se va a avanzar con el secundario o se va a ir haciendo todo de manera transversal? En general, digamos, el primer pensamiento que tuvimos era empezar con lo inicial y lo primario porque, digamos, en la secuencia lógica y en la secuencia temporal era la continuidad correcta. Por otro lado, digamos, secundaria ha hecho un trabajo muy particular en el sentido de que hay mucha diversificación de orientaciones, cómo se comporta el folclore en esas distintas orientaciones resulta más complejo. y además hay que dar un paso tras del otro, no uno se puede caer. Claro, claro. Ana, la verdad que es una buena noticia, ¿no?, para todos aquellos que amamos esta cultura y también, por supuesto, la danza, que no está desligada de ella y esperemos que, por supuesto, se pueda avanzar, ¿no?, en el corto, en el mediano y en el largo plazo y que se sostenga en las políticas públicas. Agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, Ana, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Saluda para toda la audiencia y a usted particularmente. Que tenga un buen día. Hablamos con Ara María Dupay, vicepresidenta de la Academia Nacional del Folclore.